Esto es canal, aquí han hecho un puente impresionante, bueno, ya se ve cómo funciona, increíble, qué impresionante es ese. Bueno, dinero les entra, porque los grandes pagan a partir de medio millón de dólares para poder pasar, y 300 y pico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.